Rubio y Juárez compadre Vamos rápidamente con esto que tenemos aquí preparado ya para que todos ustedes compadre Para que pasen en la pista a hablar lo máximo en esta bonacha Esto dice A ver señoras y señores Despierta, despierta Estamos de fiesta El saludo es para la Cámara Provisionalista del Estado de Oaxaca Un saludo pa' Kike Mucho lo que me need a good Porque ya van con baño Parika con baño Shikagi ya yi vilayo Porque ya van con baño Rechaku kui shikai Tu viza ni si yata la Mitsi de ku yata kuu Me tume ku yata yu Coccabina casi yo Ni también voy a atacar Coccabina ya con si yo Eso dice Y eso compare Salucita Y hasta el foto Y así menos se baila Hasta parece tiempo Ya en Huacaca Baila Sierra Y así menos se baila Y así menos se baila Y así menos se baila Coccabina con yo Y así menos se baila Coccabina ya con si yo Y así menos se baila Y así menos se baila Eso compare Báilele, báilele, báilele Y así menos se baila